El simple hecho de ser mujer es ya un factor de riesgo para el cáncer de mama. Nosotros nacemos en el año 2002 a partir de la experiencia de dos sobrevivientes de cáncer de mama, que son Alejandra de Cima y Berta Aguilar. Y bueno, nacemos como una esperanza de vida para las mujeres mexicanas, para que puedan tener un lugar a donde acercarse y poder recibir el apoyo emocional que se requiere. Con esta enfermedad. Yo tengo cerca de 7 años en la fundación. Cuando yo llegué me acuerdo que hablábamos de 12 muertes diariamente por cáncer de mama solamente en México. Hoy hablamos de que son 15 muertes al día de mujeres por cada causa del cáncer de mama. Ha crecido. ¿Por qué crece? Pues porque desafortunadamente no estamos detectando a tiempo. Hablamos de que del 100% de los casos solamente el 10% se detecta de manera oportuna. Y entonces el 90% restante son ya detectados en etapas tardías. ¿Qué pasa con esto? Que su posibilidad de sobrevivir a la enfermedad es mucho menor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues seguir difundiendo la detección oportuna. Fomentamos esta detección a partir de tres pasos que son importantísimos. La autoexploración mensual, la exploración clínica anual y la mastografía a partir de los 40 años cada dos años. Y además se les dan diferentes actividades a los pacientes para que obviamente ellas puedan salir adelante. Porque de pronto la enfermedad te cambia la vida completamente y no sabes qué hacer. Hay gente que ya la autoestima baja mucho. ¿Cómo afecta? Pues afecta a nivel social porque te cambia la vida. Porque desafortunadamente una mujer productiva que venga a una enfermedad como el cáncer cambia todo. Tenemos muchas de las mujeres que están aquí con nosotros en el grupo de apoyo. Nos hablan incluso de despidos de sus empleos a causa de la enfermedad. Lo cual hoy no tendría que ser. Y de ahí que la Fundación también trabaja en incidir en políticas públicas. En que podamos hacer cambios sobre esto. Uno de los servicios que damos es brindar conferencias a todos los lugares donde nos inviten. Nosotros estamos ahí por medio del voluntariado. Nuestras voluntarias se han formado como especialistas en cáncer de mama. Y bueno, pues nos acercamos a las diferentes empresas. Aquí en la Fundación tenemos a médicos. Que bueno, pues son los que están constantemente capacitando a todo el personal en general. Nos dan estos cursos, estos talleres. Ver como los avances que se han tenido. Tenemos apoyo emocional para las familias. Abrimos un grupo una vez al mes. Es un día solamente al mes. Para que puedan invitar a las familias a que vengan. De pronto desde los niños. Porque a veces no sabes cómo explicarles. Porque hay familias que ocultan la enfermedad a los niños. Cuando realmente tenemos que hacerlos partícipes. Porque además en la parte hereditaria pues está presente también el cáncer de mama. Entonces ellos también tienen que saber que se deben de cuidar. También tenemos medicamentos. O sea, hay farmacéuticas y hay médicos que nos brindan de pronto esto. Para que nosotros podamos otorgarlo a los pacientes. Entonces tienen que acercarse únicamente para que vean los apoyos que hay. Yo creo que nos falta muchísimo por hacer. Es afortunadamente el promedio de tiempo en que a mí me detectan y que yo pueda empezar un tratamiento en salud pública. Hablamos de seis meses. Y seis meses en cáncer es muchísimo tiempo. El cáncer crece muy rápido. Las células cancerosas proliferan rapidísimo. Entonces hay que detectar a tiempo y pues seguir incidiendo en las políticas públicas. La detección oportuna es realmente lo que nos va a hacer la diferencia entre el tipo de cáncer que podamos tener. Detectar a tiempo nos puede salvar la vida. Hoy en día cáncer no es sinónimo de muerte, pero hay que detectar oportunamente. Gracias.